Hola que pasa gente, estamos aquí en el esperado Five Nights at Freddy 4 Dios mío, que hype tengo Dios mío, mira Freddy y Bonnie, Foxy está ahí en el final Sí Foxy y chica, en la cocina, New Game, mira hasta donde llegué Ah que tú ya has jugado, ah bien bien Que oscura mi partido Bueno ¿Puedo traducirlo yo? Cinco días antes de la fiesta Muy bien, yo eh Hola ¿Qué has hecho esta vez? ¿Él te ha vuelto a encerrar otra vez? No te preocupes, yo estaré aquí contigo Soy un niño No me jodas Son mis amigos Vamos ¿Habrá por aquí un easter egg? No, 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 tranquilo No hay easter egg, salvo Fredbear que te está mirando y a Foxy le falta la cabeza Sí porque... Ah no, no voy a hacer spoiler, no vamos a hacer spoiler Ah no me abre Dale otra vez Abre cabrón Cabre Ya está Ya está Estoy pedrado de la cabeza Mañana será otro día Un premio a que dijo eso, mañana será otro día ¿Qué? Eso no es lo que significa Si mañana será otro día Claro Eh, yo el juego no lo he jugado, solamente lo he visto por el Rubius y por Germán Germán Y me ha estado guapo, me ha parecido que estaba bien hecho y tal Precaución, cuando oigas un respiro se cierra la puerta, cuando no, flaseas Se cierra Se cierra Esta es la versión actualizada, no tienes que tener ningún tipo de problema Toca la nariz Mola Vale, dale pa' atrás Entonces se hace así ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Oí, paso Mira, ve la... Tienen que seguir un ciclo, el ciclo es... Pa' atrás Tienen que seguir un ciclo, que es... Patria Sí, pero que oí paso, cabrón Mira, ve la puerta de Bonnie Jeje No, los pequeñines no te salen todavía No, no, no hace falta, sí No, no, pero es pa' ir probando, ¿sabes? Yo se me gira solo y me asusto, tío, te lo juro Eh, los controles que están muy sensibles Yo, señor, no sé... No estoy escuchando nada Joder ¡Qué puto susto! Ay, yo me da un miedo ¿Te has dado cuenta que el reloj de ahí no funciona? Ya Yo, aquí te sale Foxy por cojones No, si no se te meten en tu habitación ¿Me puede apagar en tu lado? Sí, porque no escucho nada Eh, el oso es como la caja, ¿no? No puedo dejar que se ponga nadie, ¿no? No Con la X, pues, quizá los mensajes Ah, menos mal Qué susto, tío No, Foxy no te va a aparecer Es que oí pasos al principio y me asusté, tío ¡Nadie! ¡Hostia! Dime ¡Gotero! ¿Eso qué es? Eh, lo que pone en... en los hospitales Es un easter egg Ya, ya Oh, Jesús, ya sé lo que es un codero ¿Pero qué hace ahí? El niño está en coma Ah Y aquí no sale nada, ¿no? No, hasta que no se te meta Foxy ¿Qué mierda de noche es esto? No parece ni idiota No, eso lo dijo Germán ¡Ah! ¡Hijo de puta! Está ahí, está ahí No, no, no voy a asustar a nadie ¡Ay, no! ¿Para qué? ¡Para eso! Te quedan dos horas Es que te puedas probar más o menos Joder Joder Que miedo Coño, ya te vino uno a saludar También, céntrate En la parte trasera Sí, sí, sí ¡Ah, cabrón! ¡Ah, gírate! ¡Para que lo frasea! ¡Para que lo frasea! ¡Fuera! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no Píldoras Ártico setiva Trate de cuidar de la otra puerta Si, si Hola Que voy, que arzo Dale, cuando puedas para atrás Te tienen que salir Goteros, píldoras Y ramos de flores Te queda una hora Como muera Yo conto una de las 5 Oh, que no morí Ah, Dios mío, que me sacó la nuclear Este minijuego, el que viene ahora Creo, tú no sé si viste el vídeo Que había como una cruz en el piso Y tú sabes que Splinter se movía Pues yo creo que tienes que parar Splinter justo en la cruz Si, te dan dos horas menos Yo lo paré una vez de chiripa Dele para arriba Eh, él se ha vuelto a esconder de nuevo Él se ha vuelto a esconder de nuevo Y tengo que encontrarlo, ¿no? Ahí hay otro easter, eh No, pues Ah, bueno, da igual Vete al... Si, está ahí A la tele Que buen hermano, eh Mañana será otro día Joder, con el otro día El puto oso Lo voy a dividir